Óyeme, no llores más, cúbrete la cara Mírame, todo va bien, dame una palabra Solitaria, en un portal, diste tu cuerpo a un príncipe vulgar ¿Dónde están esos ojos, los días de lluvia? ¿Dónde vas, vendiendo tu amor, por calles vacías? Es tan fácil recordar, buscando algo a cambio de una sombra Llegará la madrugada Pídemelo, pídemelo otra vez Llegará la madrugada Pídemelo, pídemelo otra vez ¿Dónde están esos ojos, los días de lluvia? ¿Dónde vas, vendiendo tu amor, por calles vacías? Llegará la madrugada Llegará la madrugada Pídemelo, pídemelo otra vez Llegará la madrugada Pídemelo, pídemelo otra vez Llegará la madrugada Llegará la madrugada ¡Bienvenido! Llegará la madrugada prominenta